Quizás un día, tonto y feliz, sea capaz de sorber estos pies ahogados de sirena y con mi llanto descanse en el jardín de invierno la boca de algodón borracho mi esponjoso corazón enfermo mi ridículo secreto Tirao contra la pared, quiero pensar, no quiero hacer Juego a jugar, pero pa' qué, todo forzao Más fuera la jungla, aquí dentro el caos y yo respirao De este aire todo enclaustrao Como una monja, nadie me ha tocado ¿Quién está a mi lado? Deseo que aparezca un genio que me traiga ingenio No tengo lámpara, le pongo mucho empeño Yo pensé dibujar, tú ten cuidado juclar, tu personaje te puede cambiar Acuérdate del sueño, me aburrido de esperar, pa' sentirme mal De la bondad, he fingido la mitad Y de la maldad, la totalidad Vida falsa Ni quiero morir, ni contradecirme más Ni bajar, ni subir, ni bajar Sudo te atajar, temo terminar sin metas Total, estoy sin metas ya Tampoco es ser un buen profeta ¿Y qué? Igual son solo tres rabietas Tú no persigas a un cometa No hueles que ya te ha pasó, no hueles contestas Si no hay respuesta es que el didablo te ha mandao su apuesta Acuérdate de cómo cuesta Después del viaje, primo, nunca encestas Es más difícil remontar echando cuentas Te suda el nabo, na, me voy, sabrás bien lo que arriesgas Sin la sombra no me pesa el hombro, tengo fe en mis riendas Y ya no quiero que lo entiendas Te juro que yo apunto todo para cuando vuelva Emma, el perro está presente Me morí una vez y ya fue para siempre Le llamo lo sé, soy un inconsciente Algo me recuerda la fuerza que fue en mi vientre Y si una voz que no conoces Se ofrece a guiarte Y tú nunca estuviste de tu lado Y tú nunca estuviste de tu lado